Maestro Manuel Babiloni y yo hemos conocido cuando yo tenía cinco años. Teníamos clase de la guitarra en Japón y en España. Y a mí me fascinaba la belleza del sonido del maestro Babiloni con su guitarra Ramirez. Y el maestro siempre decía que era la belleza del sonido de la guitarra española. Ahora yo vivo en Madrid para formarme como guitarista. Es lo que siempre me he soñado.